Yo ya tengo el cielo y lo quiero pa' mí Demasiado sincero, siento ser así Viene un aguacero cerquita de ti Lo malo y lo bueno lo veo venir Yo ya tengo el cielo y lo quiero pa' mí Demasiado sincero, siento ser así Viene un aguacero cerquita de ti Lo malo y lo bueno lo veo venir Fiesta en el convento, santo tanto siendo A mí me gusta la vida como la viví El almuerzo pa' la cena y tu boca pa' repetir Viniendo de mí te encontré por ahí Esos luceritos se convierten en mi magia Siento que me atrapa pero dentro de mi playa Cada vez me hundo pero me gusta con ganas En esta frontera no se ve ninguna raya Esos luceritos se convierten en mi magia Siento que me atrapa pero dentro de mi playa Cada vez me hundo pero me gusta con ganas En esta frontera no se ve ninguna raya Yo ya tengo el cielo y lo quiero pa' mí Demasiado sincero, siento ser así Viene un aguacero cerquita de ti Lo malo y lo bueno lo veo venir Yo ya tengo el cielo y lo quiero pa' mí Demasiado sincero, siento ser así Viene un aguacero cerquita de ti Lo malo y lo bueno lo veo venir La vida nos hizo candela Y bueno, con Messi no eran maduras De ahí la madera, la maña de velas palmeras Contando las olas una por una Lo tenemos fresco en el co-co-co-co-co-co-ro Hacemos que suene más que el bueno no, bueno no Lo tenemos fresco en el co-co-co-co-co-co-ro El tiempo nos dio la razón Y nosotros se la devolvimos Y que reconocer que no somos los únicos dueños del circo El show continúa y la luna se ve más bonita la una Tuna que tuna, voy con mi katana cortando tus dudas gitana Yo ya tengo el cielo y lo quiero pa' mí Demasiado sincero, siento ser así Viene un aguacero cerquita de ti Lo malo y lo bueno lo veo venir Yo ya tengo el cielo y lo quiero pa' mí Demasiado sincero, siento ser así Viene un aguacero cerquita de ti Lo malo y lo bueno lo veo venir Viene un aguacero cerquita de ti Lo malo y lo bueno lo veo venir 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 ¡Gracias!